¡Buenas compañeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo quiero aportar ciertas herramientas prácticas, ciertos consejos útiles para que podáis mejorar vuestra calidad de sueño, para que podáis dormir mejor y en consecuencia podáis rendir más en vuestro día a día. Así que sin más, espero que os guste, ¡vamos a ello! Bien compañeros, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿Qué es la calidad de sueño? Básicamente, y como la mayoría sabréis, con calidad de sueño nos referimos a dormir de forma sosegada, dormir de forma tranquila, de forma productiva y básicamente pues tener un sueño reparador que lo que hace es permitirnos rendir más al día siguiente. Simplemente cuando nos referimos a calidad de sueño nos estamos refiriendo a eso. Bien, básicamente lo que sucede es que muchas veces no conseguimos esta calidad de sueño que estamos buscando principalmente porque hay una serie de trastornos del sueño que lo que hacen es dificultar a este proceso. Trastornos del sueño, como por ejemplo, insomnio, trastornos respiratorios, hipersomnio, trastorno de ritmo circadiano, parasomnias, trastorno del movimiento, los tengo aquí apuntados porque si no se me olvidan. Bien, básicamente el objetivo de este vídeo no es ni mucho menos profundizar en todos ellos, aunque sí que creo que es importante mencionarnos y por eso lo he hecho. Bien, el objetivo de este vídeo básicamente es aportar herramientas prácticas, herramientas útiles y que directamente con estos consejos podéis mejorar esta calidad de sueño que tanto estamos buscando. Bien, de forma muy breve y de forma muy resumida, ¿cuáles son los principales efectos secundarios de no dormir de forma correcta o de tener una pobre calidad de sueño? En primer lugar, directamente vinculado con la pérdida de masa muscular, algo que no te interesa si buscas hipertrofia, si buscas mejorar tu estética, tu fuerza, tu rendimiento, en fin, perder masa muscular nunca es una buena idea, nunca es una buena opción. En segundo lugar, relacionado con peores niveles de testosterona, una hormona que está vinculada directamente con la ganancia de masa muscular, de fuerza, mejora del rendimiento, etc. En tercer lugar, te va a costar más perder peso, más que nada porque vas a tener tendencia a comer más o vas a tener más hambre, por ejemplo, los clásicos atracones nocturnos, etc. Por ejemplo, también vinculado con la depresión, con el síndrome metabólico, con la reducción de la sensibilidad a la insulina, en fin. No dormir bien y no tener suficiente calidad de sueño nunca es una buena idea y es algo que tenemos que evitar a toda costa. Bueno, ahora sí que sí, después de esta pequeña introducción que tenía que hacerla, vamos con los 5 consejos. Una opción muy interesante para mejorar la calidad de sueño en personas que tengan problemas, por ejemplo, insomnio, etc., consiste en utilizar suplementos de magnesio. Por ejemplo, utilizar citrato de magnesio, una dosis de 200 miligramos, 500 miligramos y es una opción muy interesante para utilizarla antes de dormir. El siguiente consejo es súper importante y aunque parece obvio, normalmente no se cumple. Consiste en no utilizar sustancias estimulantes, sobre todo por la tarde. Café, cafeína en pre-entrenos, pre-entrenos en sí, derivados del óxido nítrico, fumar... Cuanto más evitemos las sustancias estimulantes, mucho mejor de cara a conciliar mucho mejor el sueño y de cara a mejorar la calidad del sueño. El siguiente consejo casero para poder mejorar la calidad del sueño consistiría en comer, en cenar, comida alta en carbohidratos. De esta forma, lo que sucede es que aumentan los niveles de serotonina, aumentan los niveles de triptófano y esto sucede mediante picos de insulina y podemos descansar mucho mejor. El famoso mito de que no podemos comer comida alta en carbohidratos antes de dormir. Bien, como digo, es un mito y de esta forma podríamos mejorar bastante la calidad del sueño. Por lo tanto, yo es algo que te recomiendo y que yo personalmente suelo hacer. Una opción muy sencilla, muy inteligente y que prácticamente todo el mundo va a poder utilizar consiste en, por la noche, antes de dormir, consumir alimentos que sean ricos en triptófano. Por ejemplo, ternera, huevos, queso, soja, frutos secos, legumbres... En fin, en la descripción de este vídeo os voy a aportar una pequeña herramienta, un enlace, podéis pinchar directamente aquí abajo, para que os lleve a una página web y directamente en esa página web podéis ver los alimentos más ricos en triptófano. De esa forma, pues con esa pequeña ayuda podéis utilizar y seleccionar los alimentos en base a eso. Bien, obviamente no podemos hablar de la calidad de sueño, no podemos hacer un vídeo hablando sobre la calidad de sueño sin mencionar la suplementación con melatonina. Básicamente porque es una forma muy efectiva de mejorar la calidad de este. Bien, ¿qué tenemos que conocer en cuanto a la melatonina? Pues básicamente que es una neurormona que se secreta en el cerebro a través de la glándula pineal y que también se puede secretar en el intestino delgado, en la retina y en la médula ósea. Lo importante, que me lío, básicamente es una neurormona que se encarga de regular el sueño. De hecho, con la oscuridad, precisamente lo que se produce es un pico de melatonina y por eso nos ayuda a conciliar el sueño. ¿Por qué digo esto? Pues porque una forma muy inteligente de irse a dormir es con la menor claridad posible y con el menor número de aparatos electrónicos posible para precisamente tener ese pico de melatonina más elevado. En cuanto a la suplementación con melatonina, está demostrado que ayuda a combatir el insomnio, ayuda a combatir el retardo o lo que tardamos en dormirnos desde que cerramos los ojos y por lo tanto, pues ayuda a conducir el sueño y ayuda a mejorar la calidad del sueño. ¿Cómo tomar la melatonina? Pues una dosis interesante sería entre 0,5 y 5 miligramos de melatonina y es importante comentar que más no es mejor. De hecho, cada persona va a tener su dosis con la cual va a funcionar y por más que tome melatonina no tiene por qué funcionar mejor. Sería interesante, por ejemplo, tomarla entre 20 o 30 minutos antes de irte a dormir. Bien, es importante mencionar también que las personas que menos se van a beneficiar del consumo o suplementación con melatonina son precisamente las personas que fuman, es decir, los fumadores. Y por lo tanto, pues dejar de fumar siempre es una buena opción y nunca está de más. Un último apunte en cuanto a la suplementación con melatonina y la suplementación con magnesio, como he mencionado antes, es que no lo compréis en la farmacia. De hecho, va a ser mucho más caro y va a venir muchísima menos cantidad. Vais a poder conseguir mucha más cantidad y un precio mucho más económico en cualquier tienda de suplementación deportiva. Entonces, bueno, pues como consejo personal, yo soy consumidor de melatonina de forma habitual, te recomiendo que no lo compres en la farmacia porque ya te digo que no te va a salir rentable. Bueno, compañeros, esto es todo lo que quería comentar en cuanto a ciertos consejos para que podáis mejorar la calidad de sueño y de forma indirecta poder mejorar vuestro rendimiento después en el gimnasio. Así que sin más, espero que os haya gustado. Si así ha sido, agradezco un montón vuestra manita arriba. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo, compañeros, que vaya muy bien.